Hey chicos, ¿cómo están? Miren, les cuento algo súper rápido y es que hace como dos días que no veo a Spartor y estuve llamando a su casa pero no responden y ayer fui pero tampoco respondían entonces me puse en plan de ir a buscarlo hoy porque debe estar seguro haciendo alguna travesura, algunas cosas de las que siempre hace y no sabemos. Que por cierto, se acerca Navidad y ¿saben quién se acerca más? Aquí no saben si acerca mi cumpleaños, sí, para los que no saben mi cumpleaños es el 23 de diciembre, o sea dos días antes de Navidad así que si por Twitter me quieren enviar dibujitos yo no me quejo la verdad. Pero bueno, volviendo a lo importante y vamos a encontrar a este tonto que no sé dónde está, que lo llamo y llamo, ay, me caí al agua, que lo llamo y llamo y no está, a ver, ay, por eso, ay, y este cofre, oye vecino, acá está tu cofre, ey, bueno, yo, bueno, a ver, bueno, y si leemos lo que le han dejado, ¿por qué no? Hay que ser chismosos a veces en la vida, a ver, ¿qué es este libro? ¿Qué dice por aquí? ¿Es parte...? ¿Qué? ¡Este tú! ¡Oye, sal de tu casa! ¿Qué te han dejado que...? Pero espérate, pero espérate, esto, esto es una nota, pero esto no hay nota para aquí, esto es nota... ¿Esto es para mí? Espartner está secuestrado en una isla en medio del mar rodeado de tiburones, ve a rescatarlo antes de que sea demasiado tarde... ¿Qué? ¿Cómo que Espartner...? ¿Cómo que...? ¿Por qué? ¿Por qué siempre secuestran a Espartner? Ay, este niño es un imán de secuestro, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si está en medio del mar y yo no sé nadar, ¿qué? Y ahora que yo, y ahora yo qué hago, y ahora yo qué hago, y aquí en busca ayuda, a ver, eh, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿saben qué, chicos? Voy a prepararme y voy a ir en busca de este niño porque siempre lo secuestra, dejo sí mío. Por cierto, no he estado subiendo video mucho, muy seguido, así que muchas gracias por estar apoyando a todos los videos, no sé bien, dejar su like y suscribirse, bueno, eso no importa, vamos por Espartner ya. Espartner, Dios mío, en las cosas que te metes ahora, ¿quién te secuestró? Chicos, ya estoy preparada para ir a buscar a este niño tonto que siempre me lo secuestran. Miren, ya agarré mi armadura y mi espada y estoy listo para ir, bueno, lista para ir a buscarlo. Tengo aquí mi botecito y ahora el problema es, ¿dónde puede estar? Porque dijeron que está en medio de la nada, entonces, ay, no se va a dejar un bote. Entonces, vamos a ir en su búsqueda y les aviso cuando lleguemos porque no tengo idea dónde puede estar, no me han dado más pistas, nada más que sea una zona donde hay muchos tiburones. Y creo que tengo pensado en qué parte puede ser porque conozco una zona donde hay muchos tiburones, entonces, regresen un ratito, que también tengo mucho miedo que estos tiburones me puedan hacer daño a mí. Así que, espérenme, ya vuelvo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Pero qué me ha pasado! ¡Ay! 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 ¡Pero! ¿Pero dónde estoy? ¡Eh! ¡Una fogata! ¡Ay! ¡Una fogata! ¿Y hay un árbol gigante? ¡Ay, mira, allá arriba hay cocos! ¡Quiero un coco, pero! ¡Ah! 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 ¡No, no alcanzo el coco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero mira, tengo una máquina expendedora! ¡Quiero una enca-cola, por favor! ¡Una enca-cola sabor naranja! ¡No sé si existe, pero la quiero! ¡Dámela! 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 ¡No, no! ¡Toma, máquina tonta! ¡Me tocó dañarla! ¡Ah! ¡Tengo una laptop! ¡A ver si puedo! ¿Qué hay en esta laptop? ¡Busco, busco, busco! ¡Ah! ¡No tengo conexión a internet! ¡Y yo queriéndome comunicar con Morita para que me venga a rescatar! ¡Ay! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No estoy solo! ¿Qué? ¿Quiénes son ellas? ¿Hola? ¿Sirena? ¿Usted qué hace aquí, sirena? ¡Hay más sirenas! ¡Ah! ¡Pero ninguna me habla! ¡Ah! ¡Por favor háblenme! ¡Que alguien me diga algo! ¿Dónde estoy? ¡Estoy perdido en una isla y... ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Me va a tocar sobrevivir! ¡Con comida de coco! ¿Cómo voy a subir? ¡No lo sé! ¡Pero voy a buscar algún coco allá arriba antes de que me muera! ¡Ah! 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 ¿Qué puedo hacer? Tendré que pensar, pero primero voy a dormir antes de pensar cómo me meto acá. ¡Ah! 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 Hola, Espartor Mora Mora, 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 ¿eres tú? Mora No, no soy Mora ¿Por qué quieres que yo soy Mora? ¿Cómo que no eres Mora? Si tienes, si vas igual que Mora Mira, tienes la cara de Mora No es cierto, soy Mora Sirena Mírame, mírame la culita Mira, ¿qué te pasó en la cola Mora? Mírame la colita Ay, me quemó mi cola ¿Qué pasó? ¿Pero desde cuándo eres Sirena? ¿Cómo desde cuándo? Desde siempre soy Sirena ¿Qué no sabía? Ellas son mis hermanas Sirenas Ellas son tus, pero si no se parecen a ti O sea, son todas azules y todas rojas Tienen el mismo color de cabello que el mío ¿No ves? Y el mismo color de ojos Y la misma revestimenta Está ciego Bueno, digamos que sí Morita, vente, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Tú crees que me puedas ayudar? ¿Ayudar a qué? Soy Mora Sirena A escapar de acá, Morita Ya llevo mucho tiempo acá y quiero irme Pues la verdad es que está difícil Porque hay muchos tiburones en la zona A nosotros no nos hacen daño Porque tenemos un pacto con los tiburones Es que la verdad es que los tiburones gustan de nosotras Pero no les hacemos caso Entonces los tiburones no nos hacen daño a nosotros Pero a las personas que sí No están aquí familiarizados con los tiburones Sí les hacen daño Entonces si tú llegas a pisar este agua Un tiburón de seguro va a olerte Y va a estar cada vez más cerca A ver, a ver No, te va a oler Sube, sube que vienen Sube que vienen y te comen Te comen y vas a morir ¿Quieres morir acaso, niño? Pero es que Morita tengo hambre Y necesito algo que comer Mira, me he sostenido a punta de coco, Morita Es que no soy Morita Que soy Mora Sirena Dime Mora Sirena Ay, no Mora Sirena Ay, Mora Sirena ¿Qué pasó? Los alienígenas ¿Por qué? ¿Dónde? Los alienígenas Vienen allá, Morita ¿Qué alienígenas? ¿De qué estás hablando tú? ¿Qué alienígenas? Son vacas voladoras, Morita ¿Qué vacas? Son Morita ¡A buscan, Morita! ¿Qué te pasa? Tranqui, escúchame Todos son alucinaciones tuyas Porque estás sufriendo un colapso Por el hecho de que llevas muchos días por aquí Bueno, un par de días Pero yo soy tu Mora Sirena Mora Sirena conciencia ¿Pero por qué? ¿Pero por qué quieres que me vaya? Si yo vengo a ayudarte No, tú tienes una cola de sirena Tú no eres Morita Ya, pero es que vengo a ayudarte justamente por eso Porque si yo no estoy aquí Va a pasar que te vas a volver cada vez más loco Porque estar solo hace que estés loco Y luego de eso Vas a terminar muriendo Y tienes que aún sobrevivir Porque Mora, persona normal O sea, yo O sea, yo soy tu subconsciente Pero Mora normal Tiene que llegar y tiene que salvarte Entonces tienes que resistir Ay, no, 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 no No puedo con tanto No Escúchame Escúchame Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer ahorita Es romper el tronco de este árbol Y con eso vas a hacerte bloques Con esos bloques ¿Qué es lo que es? Vas a poder llegar a la comida que hay ahí encima Y por lo menos vas a poder mantenerte Hasta que Mora llegue Y si tienes frío Lo que puedes hacer es quedarte al lado de esta fogata ¿Entiendes? Espera ¿Me estás diciendo que Mora persona real viene? Exactamente Mora persona real va a venir Pero tienes que ayudarla a que llegue contigo Entonces lo que tienes que hacer Es agarrar esa comida Y haz un bloque Con los bloques haz para arriba Y un palo enorme Y que Mora pueda verlo desde lejos Así Mora va a ver ese palo desde lejos Y va a poder venir a salvarte ¿Entiendes? Ay, no me pegues Listo, listo, listo Voy a hacer ese palo enorme Pero ¿Entonces tú a qué me vas a ayudar? No sé Yo soy Mora subconsciente Te puedo dar un beso ¡Qué asco! ¡No! Bueno Escúchame Pero primero la comida Pero Pero niño Ay, se va a morir Necesito que el palo Necesito el palo Para que Bonita me vea Es que yo no Es que Qué terrible ser tu subconsciente Mora Mora Sirena se va Adiós Chicos Llevo mucho rato navegando Y sigo sin encontrar a Spartor La verdad es que cada vez Estoy más preocupada Y ya no Ay Ya sepa lo que es Vamos así Ese palo, chicos A ver Ese palo no lo había visto antes Y está muy raro Que esté en medio de la nada No es normal que haya un palo En medio de la nada Entiendo que haya árboles Pero Ey Espérate Estoy viendo algo ¿Qué es esto? ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Eres tú! ¡Sí llegué! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Acá estoy! ¡Spartor! ¡Bonita! 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 ¡Cuánto tiempo! ¡Bonita! ¡Espartor! 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 ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¡Ví el palo ese enorme a lejos! ¡Desde lejos! ¡Bonita! ¿Qué pasa? Espérate primero Ayúdame que tengo muchas sirenas alrededor Que me quieren acechar Y me quieren comer ¡Bonita! ¡Pero qué sirenas! Estas no son sirenas ¿Qué son entonces? No sé Alguien te las puso No son personas normales Creo que son maniquís Estos que se ponen allí ¿En serio son maniquís? Sí, creo que quisieron jugar con tu mente ¡Que por cierto! ¿Quién te ha secuestrado? ¿Quién fue? ¿Sabes quién fue? Yo aparecí aquí Mira, yo aparecí así Mira, yo estaba aquí En normal Ay, ay, qué dolor de cabeza Pues fíjate Fíjate que yo llevo dos días sin saber de ti Entonces me preocupé Y fui en tu búsqueda Y me dejaron una nota En donde la nota decía De que te habían secuestrado, Spartor Y que estabas en una isla perdida Entonces estuve navegando por horas y horas Que de hecho ya estoy cansada Y luego vi este enorme palo de madera Y dije ¿Y este palo? ¿Esto no puede ser normal que en medio de la nada esté? ¿Cómo te...? ¿Cómo? ¿Cómo ideaste este tremendo? ¿Ese tremendo palo de dónde? Mi palo de madera Lo ideé porque No sé, pero vino una morita sirena ¿Qué? ¿Cómo que mora sirena? Sí, sí, sí Vino una mora sirena Y me ayudó Diciéndome que Quitara los bloques de ese árbol Y que con esos bloques Sea el palo gigante A ver, escúchame Yo sé que yo soy inteligente Lo sé Está bien Pero mora sirena no existe Porque yo no soy sirena Soy mora normal ¿Sabes qué? Yo creo Pero si yo le comó una sirena Mira, tenía una cola así roja No, chicos Ya se está volviendo loco Porque he estado mucho tiempo aquí solito Escúchame Vamos a averiguar quién te ha secuestrado ¿Ok? Pero más que nada Vámonos ya Que te va a seguir haciendo mal Quedarte por aquí Así que Vámonos Las sirenas Y vamos a casa Pero es un maniquí Que no hay sirenas ¿Qué te está pasando? Ah, bueno, corre Oye, Esparto ¿Sabías que el 23 de diciembre Es mi cumpleaños? ¿En serio? Sí ¿Qué me vas a regalar? Tengo que pensar que regalarte Muchas gracias Así que Nos vamos, chicos No se olviden de dejar su like Y suscríbanse Y hay que averiguar otra vez Quién secuestró a Esparto Dios mío Tanto lo secuestran a este niño ¿Qué te está pasando?